Música Siendo Michoacán el estado pionero en la creación de pelucas artesanales en el Hospital Infantil de Morelia, este viernes recibieron reconocimiento nacional de parte de la Secretaría de Salud, por la operación del taller y banco de donación de cabello, que en los últimos tres años ha logrado elaborar 365 pelucas para niños, adolescentes y adultos con cáncer. Música Este día se hizo la entrega de tres de las 15 pelucas que serán regaladas para igual número de pacientes en tratamientos por cáncer. La encargada de este taller manifestó que en los tres años de funcionamiento se han donado más de 5.000 trozos de cabello virgen para crear las pelucas que aseguró devuelven alegría y esperanza a los enfermos de cáncer, con quemaduras graves o con problemas de alopecia por accidente o enfermedad. Con información de Anet Ayala ¡Gracias!